Para todos ustedes traemos las 5 notas más leídas de esta semana en queautocompro.com El número 1 es para el Bugatti Type 0 Concept, una versión futurista y muy interesante del emblemático Type 35 de 1920. El Bugatti Type 0 estaría impulsado por 4 motores eléctricos con tracción en cada una de las 4 ruedas. Además, vendría equipado con un par de baterías de iones de litio que se ubicarían justo a los lados del conductor. Este prototipo también ha sido imaginado con suspensión de carreras y por supuesto en una configuración sin techo. En el número 2 se ubicó Volkswagen Snowareg, un auto que toma como base un Touareg 4.2 V8 y al cual se le han instalado 4 dispositivos oruga que hacen que este auto sea capaz de ir por la nieve, subirse a las montañas con mayor pendiente e incluso podría pasar por encima de cualquier otro vehículo. Claro, exceptuando a Bigfoot. La tercera posición de la semana es para un Rolls Royce Concept que se podría convertir en realidad y llevaría como nombre Junkier Aerodynamic Coupé. El modelo original incluía un motor de 6 cilindros de inyección directa, así como transmisión manual de 4 cambios. La carrocería fue hecha a mano para poder integrar puertas con marco redondo, ventanas en forma de media luna, techo descapotable dividido en dos secciones y una aleta estabilizadora en la parte trasera. El cuarto lugar nos dice que la bicicleta Voltitude plegable con sistema de asistencia eléctrica, vehículo desarrollado por la compañía suiza del mismo nombre y que fuera presentado el año pasado, ya ha sido aprobado para entrar a las líneas de ensamblaje. La Voltitude incluye una transmisión trasera de 7 cambios que ayudan a un viaje mucho más relajado. Y para cerrar nuestro Top 5 de esta semana, Toyota presentará en el Auto Show de Detroit un prototipo llamado Furia. Dicho auto servirá como guía para el desarrollo de sus nuevos modelos y les podemos decir, de Toyota Furia Concept es que cuenta con tubos de escape duales, parrilla de nido de abeja, luces frontales trapezoidales, piezas de fibra de carbono, alerón trasero y luces muy exóticas. Todo indica que se trata de un auto realmente atractivo. Gracias y hasta la próxima semana.